A ver, continuamos. Pueden ver las diapositivas, ¿no, chicos? Me avisan cualquier cosita, ¿ya? Sí, se ve. Ya. Pautas para elaborar mi proyecto de vida. Muy importantísimo que nosotros, cuando nos establecemos, ¿ya? Cuando queramos, por así decirlo, esquematizar, realizar un proyecto de vida, primero, ¿no? Ante todo, tener un autoconocimiento, ¿ya? Autoconocernos, autodeterminarnos, autoconceptualizarnos. Eso ya nosotros sabemos, ¿no es cierto? Desde el tema de lo que es identidad, ¿ya? O búsqueda de identidad y una vida saludable, ya sabemos eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma debemos de identificar, ¿ya? Los límites que nosotros poseemos. Los límites son aquellas, por decirlo así, ámbitos desfavorables que nosotros como sujetos vamos a poseer en medida en que no hemos desarrollado ciertas capacidades. Por ejemplo, como la disciplina. Profesor, yo soy débil frente a la organización de mi tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, desde niño mis papás siempre han trabajado. Y, bueno, yo solamente he hecho cosas buenas que eran aceptadas por mis papás, pero nunca me han guiado, pues, porque ellos siempre estaban ocupados, qué sé yo, para poder trabajar y solventar, pues, a la familia. Sí, muy bien. Pero, ¿qué pasó? De que no pude desarrollar lo que es la disciplina. No pude desarrollar ese carácter de poder establecer límites en mi tiempo. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo puedo hacer? Bueno, primero, reconocer que esa es una debilidad que tienes. Que, por ejemplo, frente a ciertas actividades, lo que vas a hacer es hacer otras cosas en vez de enfocarte en esas actividades. Lo que nosotros llamamos procrastinación. ¿Ya? La procrastinación. Profesor, tengo, pues, procrastinación. Soy procrastinado. De cierta forma, me involucra con cosas más clasenteras que abocarme a mi trabajo, ¿no? A las cosas o a las acciones, a los hábitos más trabajosos. Que serían, por ejemplo, leer, aprender matemática, etcétera. Bueno, profesor, esa es una debilidad. Muy bien. Establecela. Ponla de manera real. Y trabajemos en ello. Claro que sí. ¿Con qué? Con tus fortalezas. Si bien es cierto, no he desarrollado una capacidad de ser, pues, muy disciplinado. ¿Ya? Pero, profesor, tengo una fortaleza. ¿Cuál? De que el amor por mis papás es demasiado. Yo, por mis papás, mataría. Estoy encima, ¿no? Yo, por mis papás, haría muchas cosas. Muy bien. Entonces, orienta en desarrollar nuevas habilidades, nuevas capacidades, como, por ejemplo, disciplina, teniendo en cuenta como motivo a tus papás. O tal vez a la novia, o tal vez al hijo, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? Muy bien. Las fortalezas y las debilidades se pueden contrarrestar una con la otra. ¿Ya? Y las características personales. Claro que sí. Mis características personales, profesor, es de que, frente a las cosas que me interesan, frente a las cosas que me motivan, yo las cuido, las valoro, las tomo muy en cuenta. Muy bien. Entonces, eso también, una particularidad, una característica personal, siempre nos va a ayudar a iniciar. ¿Ya? ¿Con qué? Y con desarrollar, pues, diferentes capacidades. ¿Listo? Claro, muy bien. Entonces, estas son muy importantes de reconocer, identificar las tendencias, debilidades y características. Porque, sigamos más adelante, debemos de establecer modelos para poder imitar. ¿No? Modelos, profesor. Sí. Para que nosotros podamos cumplir con nuestro proyecto de vida, es importante tener en cuenta nuestros procesos con nativos. ¿No? Con nativos. O también denominados volitivos. Chicos, ¿qué cosas eran esos? A ver. ¿Cómo también son denominados los procesos con nativos o volitivos? A ver. ¿Qué? Pregunta. ¿Qué son esos procesos? Ya hemos revisado con anticipación eso ya. A ver. Bueno, como ustedes seres mortales lo llamarían procesos motivacionales, ¿no es cierto? Los procesos motivacionales, los procesos con nativos o volitivos, ¿ya? Que son lo mismo. Significa de que yo debo de establecer intereses, ¿ya? Y mis motivos. Establecer motivos e intereses va a ayudar de que yo pueda fortalecer, ¿qué cosa? O forjar o ejercer mi voluntad, ¿ya? Entonces, a partir de modelos, yo voy a tener o establecer ese tipo de intereses, ¿ya? Y a partir de eso es de que voy a poder tener la voluntad de cumplir mis objetivos y mis metas. ¿Listo? Estos objetivos y metas deben de estar guiados frente a tus valores, ¿ya? Debes de comparar los objetivos y metas con los valores. ¿Qué significa esto? De que cada vez de que tú vas a ir desarrollándote, ¿ya? Las metas deben de estar, pues, establecidas frente a forjar, sembrar, ¿no? Desarrollar diferentes valores positivos. Como, por ejemplo, la honestidad, ¿no? La empatía, ¿no? La empatía muy importantísimo. Si los demás, si yo me preocupo por los demás, los demás también, de alguna forma, se van a preocupar por mí. Y eso también me va a motivar a que pueda desarrollar un proyecto de vida, pueda alcanzar, realizar mis objetivos, etc. Estos pueden estar relacionados, pues, con mis amigos, mis hermanos, ¿no? Mis padres, mi pareja, qué sé yo, ¿ya? Entonces, debes de comparar, debes de sopesar, ¿ya? Las metas con los valores, los objetivos con los valores, ¿ya? Y obviamente, trazar un plan de acción, ¿ya? Dentro del proyecto de vida, lo que es importante, ¿ya? También es establecer un plan de acción. ¿Qué cosa es un plan de acción? Bueno, todo ese conjunto de metas, que ya te he dicho, están establecidas, pues, por misiones, pequeñas misiones, pequeños logros, que van a ir, pues, impulsando, ¿ya? El logro de tu proyecto de vida. Estos pueden estar establecidos a corto, a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, profesor, viene mi examen en abril. Muy bien, viene tu examen en abril. ¿Qué cosa te estás trazando con mi plan de acción? Profesor, me estoy trazando como plan de acción que en un mes domine todo lo que es razonamiento verbal y matemático. Al siguiente mes, profesor, ya debo de estar acabando con los cursos de biología, anatomía y química. Muy bien. Eso es mi plan de acción, profesor. Hasta ahí voy a tener yo 72 puntos de sobrado para mi carrera. Muy bien. Ya está, hijo. Entonces, cumple ello. Pero siempre tenga en cuenta de que el proyecto de vida no significa cumplirlo todo al pie de la letra. No. Es más, si tú piensas de que el proyecto de vida es cumplirlo todo al pie de la letra, ya va a pasar de que primero vas a estar estresado. ¿Por qué? Porque puedan suceder, qué sé yo, contextos desfavorables, ya, para poder cumplir con esas pequeñas metas. Ya, y eso, pues, no te va a ayudar mucho, ¿no? Es más, el estrés se te va a cargar, después va a venir, pues, qué sé yo, la ansiedad, y con la ansiedad tal vez algunos, qué sé yo, ámbitos desfavorables para poder cumplir tu proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, no, no significa cumplirlo al pie de la letra, sino que sirva como guía, ya. Si sea un plan de acción, ya. Muy bien. Entonces, finalmente vamos a hablar del ámbito. Claro, el proyecto de vida, como te dije, no solamente está en el ámbito profesional, ya, sino también está en el ámbito personal, familiar y social, ya. Debes de identificar qué recursos con los que cuentas para poder elaborar tu proyecto de vida. ¿Listo? Siempre van a ir variando este tipo de recursos, ya. Los recursos siempre van a ir variando y a partir de ellos es que también va a ir variando el tiempo de mi logro o el lapso temporal de poder establecer metas, ya. El proyecto de vida colectivo. También se hace mención de que colectivamente también podemos establecernos un proyecto de vida. Eso significa que debemos de compartir diferentes intereses, motivos, a partir de sentires, pesares, actuars, actores. Pero estos actores deben estar, pues, relacionados con conductas, ¿no? Con valores. Entonces, el pensar debe de haber una convencionalidad en la forma de pensar en un objetivo o del cómo realizar un objetivo. Y lo sentir es que, de alguna forma, significa que debe de haber un objetivo en general para todos. Por ejemplo, el objetivo general es ganar, qué sé yo, 10.000 soles. Muy bien. Debo de sentirme al lograr, al lograr ese objetivo colectivamente. Todos se deben de sentir empáticos frente a ese logro, ¿ya? Entonces, solamente si cumplen con estos requisitos, estamos frente a un proyecto de vida colectivo. Claro, aquí ponemos en práctica, por ejemplo, nuestra buena autoestima, nuestras capacidades sociales, habilidades sociales, de cómo nosotros nos desenvolvemos socialmente frente a otro, de manera razonable, utilizando el diálogo y basada en el respeto, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Empezamos con el otro tema que viene, ¿no? La orientación vocacional, ¿ya? La orientación vocacional, chicos, si bien es cierto, la mayoría, ¿ya? De nosotros, o bueno, tal vez algunos no hayan, pues, tenido su examen de actitud vocacional o, como se le dice, el test vocacional. El test vocacional, chicos, es importante para podernos orientar de cierta forma frente al ámbito académico, frente al ámbito profesional, frente al ámbito ocupacional, ¿ya? A esto le llamamos vocación. ¿Qué cosa es vocación? A ver, chicos, diferentes definiciones de vocación. Vamos, opinen. ¿Qué cosa será vocación? Vocación. A ver, te leo por el chat también, ¿eh? A ver, vocación. ¿Qué cosa es vocación? ¿Nadie? La vocación. ¿Alguien hace un brajo y causa eso? Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vocación. Vocación. Avocarse, por ejemplo, ¿no? Avocarse. ¿Qué significa avocarse? ¿Qué significa? La vocación, chicos, tiene que ver justamente con una actividad, ¿ya? Una actividad orientada hacia la realización de algo. Y esa actividad debe estar, pues, relacionada con la satisfacción de una persona. ¿Ya? Si yo realizo ese tipo de hábitos, ese tipo de acciones, ¿ya? Frente a un determinado campo, ¿ya? Y me siento muy bien, me siento hecho, me siento, qué sé yo, satisfecho, ¿ya? Hablo de la vocación. O sea, que haya una acción por lo que haces, que haya una satisfacción por lo que haces. Eso es lo que nosotros vamos a llamar vocación, ¿ya? ¿Y cómo la vamos a orientar? Claro. Porque nosotros, chicos, en la adolescencia, es más, podemos pensar y también podemos realizar que nosotros, ¿no? Somos sujetos que pueden ser, pues, multitareas. Podemos hacer multitareas. Podemos hacer, no sé, desde jugar partido o ser buen deportista hasta, qué sé yo, ser buen matemático. A veces pensamos que tenemos destrezas para casi todo, para casi todo, ¿no? Profesor, yo leo muy bien, tengo habilidades sociales. Es más, una vez alguien me, en la empresa de la familia me dejaron y, pucha, que pude encontrar dos compradores, ¿ya? Y creció, pues, el negocio de mi familia. Creo que tengo habilidades para eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo te sentiste frente a eso? Bien, profesor. Me sentí muy bien. Creo que estoy hecho para eso. Claro. Pero también, por ejemplo, te preguntas, ¿no? Aparte de eso, profesor, la verdad creo que voy a estudiar medicina o ingeniería. ¿Por qué? Porque también me interesan, soy bueno para las matemáticas, aparte de tener habilidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pero lo que falta ahí es, por ejemplo, darle una pequeña directriz, ¿no? Darle un matiz que pueda orientar, que pueda guiar, ¿ya? Esa vocación. Entonces, la orientación vocacional, ¿ya? Bueno, vayamos. Es otro tipo de herramienta que va a facilitar, ¿ya? El desenvolvimiento de habilidades, actitudes relacionadas con una carrera profesional, ¿ya? Con una carrera profesional. Decidir sobre una vocación en particular en la adolescencia o en una etapa muy joven, ¿ya? O inmadura, es muy, muy problemático, ¿ya? Porque si te gustan muchas cosas diferentes, ¿ya? O si todos tus amigos ya decidieron qué van a estudiar y tú no, ¿no? Y sigues pensando en qué estudiar, debes de tener en cuenta que primero debes de ocuparte y no preocuparte. Ocuparte y no preocuparte. ¿Por qué? Porque lo que debes de hacer es, primero, tomar, digamos, el liderazgo de la situación. Tomar el control de la circunstancia, ¿ya? Tomar primero el control. Después, conocerte, ¿ya? Conocerte también significa, como ya lo hemos visto, determinar tus destrezas, tus habilidades y tus límites o amenazas, ¿ya? Ser realista. Muy importante ser realista, ¿ya? ¿Para qué está, para qué cúmpito profesional estás hecho o tienes más facultades para poder desenvolverte? Y en qué otras carreras o ámbitos vocacionales no tienes, pues, habilidades, ¿no? Porque nosotros, las personas, no podemos ser buenas en todo. Seríamos o tendríamos, pues, un, por ahí, un desorden psicológico, pues, ¿no? De pensar de que somos perfectos o querer tender un pensamiento hacia la perfección, ¿ya? Eso nunca va a suceder. Ser perfectos jamás, ¿no es cierto? Siempre nos equivocamos, tenemos errores, límites, y eso significa, pues, ser realista, ¿ya? Asimismo, quien te interese, ya, investiga la oferta de recursos y de carreras, ¿no? Por ejemplo, profesor, mi objetivo educacional debe estar orientado realista, de una manera realista, a ganar dinero. ¿Por qué? Porque yo quiero cambiar, pues, mi estatus económico, quiero cambiar mi calidad de vida. Listo, muy bien, te digo, ¿no? Pero, pregunta, ¿será suficiente involucrarte con una carrera profesional? Creo que no, ¿verdad? Porque una carrera profesional lo que te va a dar más son recursos teóricos, prácticos, y, bueno, obviamente, cierta ganancia, ¿no? De un dinero, pero, para cambiar tu estatus económico, uf, necesitas más que eso, ¿no? Es más, hay trabajos, ya, hay trabajos, oficios, es más, dan más dinero que simplemente una carrera profesional, y, por eso, debes de determinar cuáles son tus intereses y de qué manera quieres desarrollarlos, ¿ya? De qué manera también tienes tú ese desenvolvimiento frente a contextos problemáticos, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, quieres ser abogado, pero no tienes carácter? Uy, ¿cómo será, pues, cuando tú te enfrentes frente a un juez? ¿No? Triste vas a estar. Entonces, también hay que orientar ese tipo de circunstancias, ¿ya? Investigar la oferta, investigar también qué ámbitos laborales se pueden desenvolver en diferentes carreras, ¿ya? O profesiones. Conversar con un profesional también, de alguna forma, te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, en tu ámbito, conversar con un doctor, ¿qué tal es la circunstancia? ¿Qué tal es la, bueno, la experiencia que tuvo este profesional frente a su elección de carrera o vocación? Entonces, eso, de alguna forma, también te va a ayudar a ti para que puedas orientarte, ¿no? Saber de que hay ciertas, hay ciertas características favorables, ¿ya? Ciertas circunstancias favorables que te pueden, de alguna forma, llamar la atención. Por ejemplo, que un doctor gane, pues, mucho dinero, mala atención. Y un ingeniero de minas gane su importante dinero. Ah, muy bien, eso llama la atención. Pero, por ejemplo, lo que no gana la atención es, pues, de que el médico tiene que estar, a veces, hasta, pues, en internado, ¿no? O sea, tiene que estar ahí casi las 24 horas del día. Y eso no es, como por así decirlo, algo motivador, ¿no es cierto? Es más, tienes que tener en cuenta ello para poder elegir esa carrera. Profesor, cuando sea ingeniero de minas, también un futuro, bueno, un ex colega de mi papá, que es ingeniero de minas, me contó de que ella, él, pues, veía simplemente una semana al mes a su familia. Y vio cómo se estaba perdiendo, no sé, los momentos importantísimos de su hijo, ¿no? Ah, muy bien, entonces, tienes que tener en cuenta también, administrar, bombar, ya, como se dice, la situación, ya, el liderazgo de la situación, y saber si te enfrentas a ello o no, ya. Eso va a ayudar también a poder orientar tu vocación. Claro, y en este, en este esquemita de teoría de conjuntos, se puede expresar de manera más clara lo que es la orientación vocacional y el proyecto de vida. En el proyecto de vida, ya sabes que hay misión y visión, ¿ya? En la orientación vocacional, hay pasión por lo que haces frente a una profesión y esto debe ser, pues, con vocación, ¿ya? La vocación está determinada, ¿ya? A diferencia de la pasión, ¿ya? Por aquello que el mundo necesita y por aquello por lo que te pueden pagar, ¿listo? Y también involucra un poco de lo que eres bueno y lo que amas. La vocación, ¿ya? Está relacionada por un ámbito del deber ser, ¿ya? O el de la necesidad, ¿ya? La vocación simplemente nace cuando hay algo necesario, bueno, es importante la necesidad de la presencia de ese tipo de profesional o ámbito del conocimiento, ¿no es cierto? La matemática, los matemáticos, la ingeniería, los ingenieros, los médicos, la medicina, etcétera, ¿ya? Educación. La profesión, bueno, aquello por lo que te pueden pagar y aquello por lo que eres bueno. Entonces, si eres bueno, lidiando con problemas, solucionando problemas entre tus amigos, entre tus compañeros o familiares, es más, eres buen conciliador, muy bien, entonces tu profesión sea posiblemente ser un abogado, ¿no? Profesor, desde pequeño siempre traté de curar las heridas de mis hermanitos, de mi mamá, de mi perrito, ya, muy bien, entonces por ahí la medicina, ¿no? La pasión, ¿qué cosa es la pasión? Aquello por lo que eres bueno y aquello que amas, ¿está cierto? La pasión involucra, ¿ya? No solamente una actividad que amas, sino que también te esfuerzas o te esmeras porque ello te salga bien o te salga de manera correcta, ¿ya? Ahora, amas, por ejemplo, el fútbol, muy bien, cada vez que juegues fútbol o pichanguita con tus compañeros y eres, como eres bueno en eso, quieres de que cumplan las reglas del partido, o también en el vole y etcétera, muy bien. Tienes pasión por el fútbol, tienes pasión por el aire, por el vole, por el deporte, ¿no? Así es como sucede justamente lo que es la orientación vocacional, ¿ya? La orientación vocacional está, pues, ahí en la estrellita, en el medio, y en el medio, pues, está integrado mi propósito, mi voluntad, ¿ya? La que yo debo de conseguir para poder lograr mis objetivos, ¿ya? El propósito. Aspectos a considerar en realizar una buena elección vocacional o ocupacional, bueno, están relacionadas con las características personales, ¿no? Ya, valga la redundancia, los intereses son muy importantísimos, ¿ya? Asimismo, ¿con qué valores estoy relacionado, ya? Tal vez, por ejemplo, los valores de ser honesto, pacífico, socializador, ¿no es cierto? Etcétera, entonces, por ahí vas a ir orientando también ese tipo de vocación. Asimismo, hay que tener en cuenta siempre, como te dije, las debilidades o límites, ¿ya? Personales que nosotros poseamos, ¿ya? Los límites son aquellas, bueno, situaciones desfavorables que vas a tener, pues, ¿no? Frente a la meta que te vas a trazar, ¿ya? Entonces, hay que trabajar en ello siempre, ¿ya? Y para trabajar en ello, como te dije, ¿ya? Y te vuelvo a recalcar, es importante saber tus actitudes, tus destrezas, habilidades, ¿ya? O, bueno, cuestiones características a favor que tienes tú, ¿ya? Para poder, pues, sopesarlas, ¿ya? Enfrentarlas, ¿ya? Frente a tus debilidades. Analizar oportunidades. Importante. ¿Qué oportunidades tienes, por ejemplo, profesor, para poder entrar a la universidad de la UNSA? ¿Ya? Yo tengo diferentes oportunidades. Por ejemplo, estar inscrito en una academia. Estar, qué sé yo, tener diferentes prácticas con mis profesores. Tener buenos profesores. Otras oportunidades, qué sé yo, clases particulares. Muy bien. Otras oportunidades, que mis padres me provean de todo ese tipo de instrumentos para poder, pues, llegar a ser universitario. ¿Ya? ¿Ya? Eh, oportunidades locales también, pues, ¿no? Eh, en mi entorno, qué tipo de situaciones voy a poder, a, tener en cuenta, ¿ya? Para poderme, eh, realizarlo como profesional. ¿Listo? También, asimismo, pues, ¿no? Eh, cómo es la situación laboral en mi país, ¿no? Si es que también la carrera que yo quiero está en mi país. ¿Qué tal y si te gusta la ingeniería genética? Bueno, la ingeniería genética no se encuentra, pues, en ninguna carrera de la UNSA. Entonces, debo también evaluar, tal vez, este tipo de intereses que yo tengo. Las amenazas de tu contexto también van a ser importantes. Analizar varias alternativas, que también es muy importante. Y evaluar las alternativas, ¿no? Evaluar. Siempre dirigir mis decisiones de una forma más conveniente, ¿no es cierto? Tiene que convenirme. Tiene que serme satisfactoria. Tiene que estar involucrado frente a la administración de mi tiempo, mis recursos. Tiene que ser atractivo para mí, ¿ya? Así lo vas a evaluar las alternativas que tienes. ¿Ya, profesor? Ingeniería. ¿Pero cuál es la ingeniería? No sé, estoy entre ingeniería, qué sé yo, geológica, minas o mecánica. Muy bien. Evalúa esas alternativas y vas a ir orientando tu vocación. Elige una de las alternativas. Y siempre sé responsable de la elección. ¿Ya? Sé coherente frente a esa elección. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y tú, profesor. Muy bien. Entonces, nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima clase. ¿Listo? Gracias, profesor. La ambición es de mediano plazo o corto plazo o largo plazo. La ambición. No, la visión. Ah, la ambición es a medio y a largo plazo. La ambición es de medio a largo plazo. La ambición. La ambición. Bueno, son de cortos plazos porque de alguna forma son pequeños logros que vas a ir estableciendo para poder cumplir tu ambición. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Hasta la siguiente semana. Bonito fin de semana. Bonito fin de semana. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Chao, cuídense. Hasta luego, profesor. Cuídense. Chau. Gracias. 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 a ver creo que no puedo compartir no puedo compartir ya tengo que ver es un momento ya ahorita regreso un rato ya tengo que ver Bueno, ya lo comuniqué. Se supone que dentro de un rato ya me tienen que estar dando el permiso para compartir. Ahora sí. Entonces, ahora. Ahora sí. Yo creo que ya se puede ver, ¿no? Ahorita la pantalla me confirma. Sí. Ya. A ver, entonces. El día de hoy, en esta ocasión, vamos a continuar con la práctica que teníamos la anterior semana. En caso alguno de ustedes no la tenga, ahorita la reenvío para que todos la puedan tener en caso que ya no la tenga. A ver. Entonces, por el chat les he enviado nuevamente la práctica. Como les dije, es la que estábamos haciendo la anterior semana. Hemos avanzado una parte, pero en caso alguno de ustedes no la tenga, pues se la he reenviado nuevamente. Entonces, ahora sí, con esto ya podemos continuar con nuestra clase. Creo que la anterior semana hicimos los primeros cuatro ejercicios. Entonces, podemos continuar ahora con el quinto, por ejemplo. Entonces, aquí se tiene que hacer copiando, efectivamente. El ejercicio número cinco de tu práctica que te he enviado por ahí por el chat. Tú puedes comprobar que este es el ejercicio número cinco y vamos a ver de qué se trata. Dice, María le dice a Miguel que le hará tanto dinero en soles como la suma de las soluciones enteras de esta expresión de aquí. Te dice cuánto dinero recibirá Miguel. Entonces, vemos que esto se trata de una inequación. Te da esta expresión y te dice que tiene que ser menor que cero. Tenemos que hallar las soluciones enteras que cumplan con esta inequación de aquí, que verifiquen esta desigualdad. Y esa, la sumatoria de todas las soluciones enteras, sería nuestra respuesta, el dinero que recibirá Miguel. Por lo tanto, vemos en esta inequación que ambos términos en el numerador y en el denominador son de segundo grado. Lo que nos convendría sería todo factorizarlo. A cada una de las expresiones factorizables y así poder hallar puntos críticos. Entonces, comencemos con la expresión de la parte de arriba. Te dice, en la parte de arriba, x cuadrado más x menos dos. Por lo tanto, si yo tuviese, por ejemplo, esta expresión, si solo tuviese la expresión de arriba, x cuadrado más x menos dos, yo lo que tendría que hacer es factorizar este de aquí. Por ejemplo, puedo hacerlo por el método de ASPA simple. Por ejemplo, este x al cuadrado lo puedo factorizar como x y x. x por x y x al cuadrado. Y este dos, la única manera de factorizarlo sería con un dos y con un uno. Pero uno de estos dos números, el dos vuelve uno, tiene que ser negativo. Y tenemos que ver que para que la sumatoria de estos dos, el término del medio, pd, más x, el término negativo tendrá que ser este menos uno. Cosa que, si tenemos el ASPA simple de aquí, tendremos 2x menos x. Y nos daría x, únicamente la sumatoria de esto. Por lo tanto, estos tienen que ser los factores primos del numerador, de la parte de arriba. Así que ya tenemos los factores primos del numerador. Continuamos con el denominador, que sería, por aquí lo coloco, x cuadrado menos 11x más 24. Entonces, esto nuevamente lo tengo que factorizar. Y me doy cuenta que puedo hacerlo también por eso simple. El x al cuadrado puedo poner acá x y x. Y en el caso del 24, tendría que hallar dos números que, multiplicados, me den 24. Y si lo sumo, me tiene que dar menos 11. ¿Cuáles serían esos números? ¿Menos 8 y menos 3? Efectivamente. Si yo pongo aquí el menos 8 y el menos 3. Menos 8 por menos 3 me da 24 positivo. Y si yo hallo la sumatoria de estos dos, de menos 8x y menos 3x, me va a dar menos 11x, el término del medio. Por lo tanto, aquí ya tengo los factores, tanto del numerador como del denominador. Entonces, esta expresión de aquí yo la puedo volver a escribir como... La expresión del numerador factorizada sería x más 2 y de eso lo multiplico por x menos 1. Esto sería en la parte de arriba, en la parte del numerador. Dividimos esto por la expresión de abajo del numerador que quedó factorizada como x menos 3, supongamos, y x menos 8. Ahí ya tengo esta expresión ya con todos sus factores primos. Y eso tiene que ser menor a 0. Por lo tanto, a partir de estos factores primos yo tengo que hallar los puntos críticos. Los valores que hacen que haya un cambio en el signo de cada factor. Por ejemplo, veo que aquí en el x más 2, y este factor lo igual a 0, el primer punto crítico sería menos 2. El primer punto crítico que tengo sería el menos 2. Que hace que este factor de aquí sea 0. Aquí, el siguiente punto crítico en el x menos 1 sería 1. En el x menos 3 sería 3. Y en el x menos 8 tendría que ser 8. Por lo tanto, ahí ya tengo mis cuatro puntos críticos. Y lo que tengo que hacer es... Lo que se suele hacer aquí es trazar una recta numérica. Y en esta recta numérica yo tengo que ubicar mis puntos críticos, obviamente, desde el menor hasta el mayor. Y la recta va desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Aquí tengo que trazar mis puntos críticos. Y aquí tengo que dibujar las secciones. Que sería de esta manera. Se suele hacer así. Y comienzo por la derecha. Esto va a ser más, menos, más, menos y menos. Ya tengo mis secciones en donde la expresión puede ser o positiva o negativa. Pero veis que la inequación en su parte de arriba, eso tiene que ser menor a 0. Tiene que ser negativo. Por lo tanto, las regiones de mi interés tienen que ser los que tienen el signo y menos. Esta de aquí. Y esta de aquí también. Mis intervalos de esta solución. Cuando me doy cuenta que es menor que 0. O sea, esa expresión no puede ser igual a 0. En todos los casos, los intervalos, en todos los puntos críticos, son abiertos. En el menos 2, en el 1, en el 3 y en el 8. Si, por ejemplo, acá pusiese el conjunto solución de esta inequación sería desde menos 2 abierto hasta 1 abierto también. Unión. Desde 3 abierto hasta 8 abierto también. En estos intervalos se van a encontrar las soluciones para la expresión que nos dieron. Tenemos que hallar aquí las soluciones enteras. ¿Qué son las que van a hacer que, al sumarlas, me dé el resultado de este problema? ¿Cuánto hay negativo? Estoy a Miguel. En el primer intervalo veo que el primer intervalo va de menos 2 a 1. Obviamente, el menos 2 y el 1 no pueden ser soluciones de mi problema porque me dice que estos son intervalos abiertos. El menos 2 y el 1 no los considero. Pero sí considero al menos 1 y al 0, que son mis soluciones enteras que están en este intervalo. Voy con el siguiente. Va de 3 a 8. Pero, obviamente, no puedo considerar ni el 3 ni el 8 porque son intervalos abiertos. Pero sí puedo considerar el 4, el 5, el 6 y el 7. Y esos serían, esos 6 números, estos 6 valores serían las soluciones enteras que obtengo para esta inequación. Lo único que tengo que hacer es sumarlo todo y así obtendré la respuesta de este problema. Tengo que sumar menos 1 con 0, con 4, con 5, con 6 y con 7. ¿Cuál sería el resultado? Creo que es 21. Efectivamente. Si yo sumo aquí, menos 1 con 4 me va a dar 3. Por eso no lo considero, obviamente. 3 con 5 me va a dar 8. 8 con 6, 14 y 14 con 7 me tiene que dar 21. Si yo sumo todos los valores, la respuesta final sería 21. La suma de las soluciones enteras y, además, sería el dinero que va a recibir Miguel. Veo mis alternativas. La alternativa A es la que coincide con mi resultado. Por lo tanto, esta sería mi respuesta correcta. Mi respuesta 100% Braves. Ahora, vamos a ver el siguiente problema. Vamos a ver el ejercicio 6 en dos partes. No puede ser. Acá hay una primera parte. Tengo esta primera parte del 6. Se puede disminuir un poco de tamaño porque tiene que entrar a la otra parte también. Aquí la primera parte del 6 y la otra parte. Y la segunda parte con el resto, el problema, las alternativas también. que lo pongo aquí. Perfecto. Esto viene acá. Muy grande también creo. Ya con eso nos basta. Y la primera parte. Y la primera parte del problema te dice que Sebastián tiene 4 engranajes A, B, C y D, como lo ves en la figura. Le dice que tienen 36, 20, 20, 60 y 90 dientes respectivamente y están colocados como en la siguiente figura. Le dice, si el engranaje C da 18 vueltas, ¿cuántas vueltas más que D da A? Por lo tanto, me doy cuenta que todos los engranajes están en contacto uno con el otro. Por lo tanto, el número de vueltas depende del número de dientes. Si tiene más dientes, va a dar menos vueltas que uno que tiene menos dientes. El que tiene menos dientes es mucho más pequeño. Por lo tanto, da muchas más vueltas. La relación sería siempre de manera inversamente proporcional. Yo tengo primero el número de dientes, número de dientes de cada engranaje. Y como te digo, si es que tiene más dientes, da menos vueltas. Si es que tiene menos dientes, puede dar aún más vueltas. Así que la relación tiene que ser inversamente proporcional. El número de dientes, si lo multiplico por el número de vueltas, me tiene que quedar siempre constante. Vueltas me tiene que quedar siempre constante. Supongamos que igual a un valor K para decir que siempre es constante. De todos los engranajes tengo el dato de su número de dientes. Y el único engranaje que tengo, el dato de su número de vueltas, es del engranaje C. Porque me dice que el engranaje C da 18 vueltas. Por lo tanto, en el engranaje C ya puedo hallar mi constante. En el engranaje C, a ver, voy a poner acá en C, yo tengo que el número de dientes era de 60. El problema te lo dice. El número de dientes en C es 60. Y el número de vueltas que da es 18. Así que eso sería en el caso de C. Esa sería mi constante. 60 por 18. No es necesario que lo calcule. Primero, pero puedo usar esta relación para poder hallar el número de vueltas que da A y que da D. Halla la diferencia entre el número de vueltas que da A y D. Y esa sería mi respuesta. Así que, por ejemplo, primero voy a relacionar A y C. En este caso, el producto, el número de dientes de A por el número de vueltas de A, tiene que ser igual al producto del número de dientes de C por el número de vueltas de C. En este caso, el número de dientes de A en el problema te dice que es 36. Y el número de vueltas no lo conozco. Es justamente lo que quiero hallar. Así que voy a poner A. Es 36 por A. Que esa minúscula me represente el número de vueltas del engranaje A. Y ese otro lado voy a poner la información del engranaje C. Con la cual la voy a comparar. El número de dientes de C, que es 60. Y el número de vueltas que da el engranaje C. Y sería 18. Así que, simplemente, el valor de A sería igual a 60 por 18 entre 36. Lo único que hice con el 36 es pasar al otro lado a dividir. Entonces, tendría que resolver esto. Que no hay en la parte de C, porque simplemente aquí yo puedo simplificar. Tengo un 18 y un 36. Se da 18. Lo dividido entre 18 me da 1. Y si ha 36, lo dividido entre 18 me da 2. Por lo tanto. Y aquí, directamente, ya puedo hallar el número de vueltas que va a dar A. Que sería 60 entre 2. Que es lo que me ha quedado. Y 60 entre 2 me daría 30. Por lo tanto, el engranaje A da 30 vueltas. Y ahora, tengo que hallar el caso para el engranaje D. Que es justamente el engranaje más grande. Así que, yo lo que voy a hacer es relacionar aquí. Ya tengo el dato de A y tengo el dato de C. Puedo relacionarnos en el engranaje D con cualquiera de los dos. Supongamos que relaciono A y D. Puedo hacerlo. En el caso de A, yo sé que el número de dientes de A es 36. Y las vueltas que da son 30. Justamente lo acabo de hallar. Esto lo igualo a que al número de dientes de D. Que sería 90. 90 dientes es el problema. Y el número de vueltas que no lo conozco. Justamente lo que quiero hallar. Voy a ponerle D acá abajo. Y entonces, lo que tengo que hacer ahora es hallar el valor de D. Me doy cuenta que puedo pasar ese 90 a dividir. Y me quedaría que 36 por 30 entre 90. Que estoy pasando a dividir. Me tiene que quedar igual a D minúscula. D minúscula que era mi número de vueltas de D. Acá también me doy cuenta que mira, 30 y 90. Yo a ambos los puedo dividir entre 30. Si a 30 lo divido entre 30, me da 1. Y si a 90 lo divido entre 30, me da 3. Me va a quedar que el valor de D es únicamente 36 entre 3. D sería igual a 12. Por lo tanto, veo aquí que el número de vueltas de A es 30 vueltas. Y el número de vueltas de D sería 12 vueltas. Me dice, ¿cuántas vueltas más que D da A? Evidentemente, la cantidad de vueltas de A es mayor. Y quiero hallar cuántas vueltas más que D da A. Simplemente tengo que restar 30, que son las vueltas de A. Menos 12 son las vueltas de D. Y esto me daría 18 como resultado. Y esa sería mi solución. Busca mis alternativas. Sería la alternativa C. Entonces, marco esta como mi respuesta correcta. En mi respuesta 100% Price. A ver, podemos continuar. Ya, mira, el problema 7, que es un problema de edades. Entonces, ahorita, rápidamente, tengo que copiar el problema. Y continuamos. Aquí lo tengo. Ya, ahí está la consigna del problema 7, que me dice, Tamara tuvo a su primer hijo, Pedro, cuando tenía 22 años. Y 8 años después, nació Camila. Si en el año 2019, las edades de los tres suman 92 años, ¿cuál es el producto de los dígitos del año que nació Tamara? A ver, me dice que Tamara tuvo a su primer hijo, Pedro, cuando tenía 22 años. Así que supongamos que cuando Tamara tuvo a Pedro, ella tenía 22 años y Pedro, como recién estaba naciendo, tenía 0 años, evidentemente. Así que la diferencia de edades entre Tamara y Pedro siempre va a ser 22 años. Cuando los años pasen, siempre la diferencia de edades entre las personas se mantiene. Pero me interesa el dato. A ver, puedo relacionar acá, por ejemplo, Tamara y Pedro. Tamara tenía 22 años. ¿Cuándo Pedro tendría 0? Cuando Pedro recién estaba naciendo. Pero dice que 8 años después, Camila, voy a poner Camila acá. Y supongamos que me dice, Camila, todavía no voy a conocerla acá. Pero me dice que 8 años después, o sea, de aquí supongamos que pasaron 8 años. 8 años después, nació Camila. 8 años después, Tamara va a tener 30 años. Pedro va a tener 8 años. Y Camila recién estaría naciendo. Dice que en el año 2019, sus edades de los 3 suman 92 años. La diferencia de edades siempre se tiene que mantener. Si Camila tenía 0 años acá, bueno, con Pedro, Pedro y Camila siempre se llevarán 8 años. Y Tamara con Camila, por ejemplo, se van a llevar siempre 0 años. Supongamos que voy a decir que Camila en algún momento de su vida tiene una edad X. Por lo tanto, si Camila tiene X años, Pedro va a tener X más 8. Y Tamara va a tener X más 30. Esto siempre se va a cumplir. Pero me dice que en tal año, en el 2019, las edades de los 3 suman 92 años. Esto sucede en el 2019. Voy a sumar sus edades. Y voy a hallar un valor de X. Voy a sumar por acá. X más X más 8. Más X más 30. Y esto me tiene que dar 92 años. Veo que hay X, X tres veces. Por lo tanto, voy a juntar acá 3X. Y en el otro lado voy a poner el 92. Pero voy a restarle este 30 de aquí. Y este 8 de aquí. Tengo que restar 92 menos 38. Y sería como respuesta 54. 92 menos 38 me tiene que dar 54. Entonces, simplemente tengo que dividir 54 entre 3. Y el valor de X me tiene que dar 18. Ahora, me dice que, ¿cuál es el producto de los dígitos del año en el que nació Tamara? En el 2019, que es el año donde tengo referencia, voy a poner acá, en el 2019, Tamara, ¿cuántos años tiene? Tamara tenía X más 30. Pero como yo ya alíe el valor de X y sé que es 18, significa que Tamara en este año tenía 48 años. 18 más 30. Así que el año en el que nació sería 2019 menos 48. Así que el año en el que nació Tamara sería, sería que restar 2019 menos 48. ¿Qué sería 1901? 1900 en el 9, el 8, restar 1. Y aquí me quedaría únicamente 1971. Entonces, este sería el año en el que nació Tamara, en 1971. Y te dice, la pregunta, ¿cuál es el producto de los dígitos del año en el que nació Tamara? Lo único que tengo que hacer es multiplicar 1 por 9, por 7 y por 1. Los unos no lo consideran la multiplicación, solo sería 9 por 7, que sería como respuesta 63. El producto de los dígitos del año en el que nació Tamara. Por lo tanto, veo mis alternativas. Me doy cuenta que el 63 se encuentra en la alternativa E. Así que la marco y digo que esa es mi respuesta correcta. Mi respuesta 100% Bryce. Ahora, el siguiente. Veo que es un problema. De. De interés. Así que también podemos revisarlo. La 8. La 8. Vamos a revisar la 8. A ver, ahí lo tengo. En la 8 me dice. Tres personas. Hay información de tres personas. Me dice. José, Fernando y Patricio colocan su capital al 13.5% semestral. Al 5% bimestral y al 6% trimestral, respectivamente. O sea, en un mismo banco. Observando que generan el mismo interés. Si el mayor capital es de 39.600, ¿de cuánto es el menor? Mira, lo que voy a hacer es que me doy cuenta que en todos ellos, en todos ellos, el interés está puesto en distinta unidad de tiempo. En uno es semestral, en otro es bimestral y en otro es trimestral. Ahora, me dice que respectivamente que en un mismo banco y generan el mismo interés. O sea, a lo largo de la cantidad de tiempo que no es necesario saberlo, te dicen que generan el mismo interés. Entonces, lo que tengo que hacer es que todos tienen capitales diferentes. José, Fernando y Patricio. Pero lo que voy a hacer es hallar sus porcentajes de interés, todos en una misma unidad. Me doy cuenta que en el primer caso, en el de José, tiene 13,5%, pero lo tiene semestral. Semestral, o sea, esto es su porcentaje en semestral, significa seis meses. Ahora, el siguiente caso es un 5% bimestral, que es el que tiene Fernando. Bimestral corresponde a un periodo de dos meses. Y luego tenemos el último caso, 6% trimestral, pero es 6% que se lo dan en tres meses. Trimestral corresponde a tres meses. Así que lo que podría hacer es igualar los intereses de los tres en una sola unidad de tiempo, para ver cuánto interés generan todos en un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, el de todos lo puede igualar a seis meses, porque el 6 es un múltiplo del 6, el 2 y el 3. Eso podría ser. Así que, mira, aquí voy a igualar el porcentaje de interés de todos a un periodo de seis meses. A un mismo periodo. Me doy cuenta que en el primer caso ya está en un periodo de seis meses, así que el interés se mantiene en un 13,5%. El siguiente caso, 5% bimestral. Si genera 5% en dos meses, en seis meses, es el triple de tiempo, generaría el triple de interés. O sea, 5 por 3, que sería un 15%. Y por último, en el caso de Patricio, tiene un 6% cada tres meses. En seis meses, que es el doble de tiempo, tendrá el doble de interés, que sería 12%. Así que ahora me doy cuenta que si yo coloco los distintos capitales, o sea, supongamos que el de José lo pongo a un 13,5%, no influye acá el tiempo, y el de Fernando lo someto a un 15%, y acá el de Patricio lo voy a poner a un 12%, en todos yo obtengo el mismo resultado. Entonces, es igual a un mismo interés, que voy a poner I en todos los casos. Así que lo que puedo hacer yo es igualar estas cantidades. Por ejemplo, aquí abajo, pondré José multiplicado por 13,5, me tiene que dar igual a Fernando, el capital de Fernando, multiplicado por 15, y eso me da igual al capital de Patricio, multiplicado por 12. 13% de interés. Entonces, ahora lo que yo podría hacer es hallar en qué proporción se encuentran los capitales de estos tres individuos. Así que lo que tendría que hacer es, se me ocurre dividir a todos en una misma cantidad, tal que yo pueda hallar proporciones. Por ejemplo, tendría que dividir a todos tendría que ser el mínimo común múltiplo de 23,5, de 15 y de 12. Entonces, el mínimo común múltiplo de estos tres, bueno, el 13,5 es justo la mitad de 27. Así que me interesaría que el mínimo común múltiplo sea de 27, de 15 y de 12, para no trabajar con una cantidad decimal. Entonces, hallo esto, me doy cuenta que en todos puedo sacar tercia, me quedaría 9, acá me quedaría 5, acá me quedaría 4, y de acá puedo sacar cuarta de frente para... Como es mínimo común múltiplo no me interesa hallar factores, sino el producto de estos. Simplemente haría 9, 5 y 1. 5 también me quedaría 9, 1 y 1. Y acá 9 por último, y me quedaría 1, 1 y 1. Multiplico todo esto, y me tiene que dar igual al mínimo común múltiplo. Y sería 9 por 3, 12, por 5, 60, y por 9, 540. Entonces, voy a dividir a todos entre 540. Y me tiene que dar esto en forma de proporciones. En el caso de J, si yo lo divido entre 13,5 y acá 540, me voy a dar cuenta que tiene que ser eso igual a un valor de 40. Ahora, en el caso de 15 y 540, si yo hago esta división, me tiene que dar 36. Y en el último caso, el de Patricio, si yo hago esta división de 12 y 540, me tiene que dar 45. Y todo esto igual a una constante. Así que yo ya aquí he hallado cada una de las cantidades de José, de FG de Fernando y de Patricio en una proporción. O decir de que J es igual a 40K. Por ejemplo, me voy a decir un número otra vez. Fernando sería igual a 36K y Patricio sería igual a 45K. Ya me da el dato del mayor capital. Y si vemos acá, el mayor capital tendrá que ser el de Patricio. Y me dice que esto sería igual a 45K. Así que yo de acá, yo decía que el de José era igual a 40K. El de Fernando era igual a 36K. Y el de Patricio tenía que ser igual a 45K. De ese ya tengo dato. Me dice que es, el problema me dice que es 39.600. 39.600. Entonces aquí ya puedo hallar el valor de K. Lo que creo que me pide es de cuánto es el menor. O sea, me pide el de Fernando, de 36K. Haya el valor de acá, que sería 39.600 entre 45. Si hallo esta división, tendría que ser, a ver, tenemos que sería 8. 36.600. Y me quedaría acá 880. Si no me estoy equivocando en las cifras, sería el valor de K de 880. Ahora, como me pide de cuánto es el menor capital, tendría que multiplicar 36 por K, por el valor de 880. Y así me haría el capital de Fernando. Él tiene el menor capital. Sería de 36 por 880. Tengo que hacer esta multiplicación. Y si hago los cálculos, me voy a dar cuenta que el resultado tiene que ser 31.680. Me explico acá y me daría 31.680. Entonces, si veo acá en la parte de arriba mis alternativas, que suerte que no era la alternativa B, porque no sería acá, justo es la alternativa B. B de Bryce, ¿sí o no? Esta sería mi respuesta correcta. Mi respuesta 100% Bryce. Entonces, nos queda tres minutos. A ver si nos da tiempo para un problema más. No velo. A ver, creo que podemos hacer la nueve también. Último problema. Vamos a ver la nueve. Vamos a ver la nueve. No termina de pegar esto. ¿Cómo se está copiando? Uy, no se está copiando. A ver, si no verás que en la nueve te da una sucesión alfanumérica. A ver, se está copiando estar aquí. Como esta alfanumérica tiene la selección dos partes. Tiene una parte en números y otra parte en letras. y no se copia todavía. Y no se copia todavía. 80C me sigue 82F 88I 112N y luego 232N y me pide el siguiente término. entonces tengo dos secciones distintas en una sola. Tengo la parte de números y la parte de letras. En la parte de letras puede que sea un poco más sencillo. Me doy cuenta que acá entre el C y el F hay dos letras. Hay la B y la E. Entre la F y el I tengo dos letras también. G y H y aquí también I J K L Después del L tengo M N y sigue la E. Entonces el siguiente término tendría que haber dos letras por medio que después de la E sería O P y la siguiente letra tendrá que ser la Q. Ahí ya tengo la letra y la Y. Ahora la parte numérica la voy a poner acá aparte los números son los números 80 82 88 112 y 232 Lo primero que me puedo dar cuenta es que está creciendo esta asociación va aumentando Por ejemplo si nos damos cuenta puede ir sumando del 80 al 82 está sumando más 2 del 82 al 88 más 6 del 88 al 112 está sumándose 24 y por último del 112 al 232 está aumentando en 120 Ahora me doy cuenta de algo más aquí que eso también va creciendo pero sí o sí tendrá que ser multiplicaciones porque del más 2 al más 6 se ha multiplicado por 3 y el más 6 al 24 se ha multiplicado por 4 y el 24 al 120 se ha multiplicado por 5 el siguiente tiene que multiplicarse por 6 o sea tendrá que ser 120 por 6 que sería la siguiente razón de 720 el siguiente término tiene que ser 232 más 720 y te va a dar un resultado que te va a dar 952 y 2 ese sería el número por lo tanto el siguiente término sería 952 sigamos en tus alternativas que lamentablemente no pude copiar sería la alternativa C que te dice 952Q esa sería tu respuesta correcta tu respuesta 100% bright entonces muchachos acabó la hora hace 2 minutos me pasó un poquito de la hora pero ya hemos hecho un poco más de tu práctica y entonces ya terminó la hora dejaré de compartir la pantalla y conmigo será hasta una siguiente oportunidad hasta la siguiente ocasión cuídense muchachos hasta luego hasta luego profesor hasta luego profesor hasta luego ustedes cuídense 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 cuídense